Y un ejemplo de ello es el hecho, y no sé si algún hermano católico nos está viendo ahora, pero es el hecho de que se le adjudiquen atributos divinos a las figuras a las cuales se le pide el culto. Eso no lo hacían los antiguos. Una cosa es extraer un mensaje y unas lecciones importantes de un personaje como tal, que como entiendo se debe ver el concepto de veneración, y otra cosa es pedirle a un personaje como tal, o pensar y suponer que ese personaje te puede representar ante el que Cristo, porque si lo hago de esa manera, indirectamente, con los labios, pero sí en la práctica, no en la teoría, pero sí en la práctica, le estoy confiriendo atributos de omnipresencia. Por ejemplo, le estoy colocando atributos divinos, que son incomunicables. Un ejemplo para que me entiendan. Si María, vamos a tomar la figura de María que la mencionaba, puede escuchar a millones de católicos al mismo tiempo, es omnisciente y omnipresente. Y se supone que la omnisciencia y la omnipresencia no son atributos comunicables. Por lo tanto, en la práctica, él está confiriendo un carácter de deidad. Y él no puede negar eso. Eso es un argumento contundente. Nadie lo puede rechazar, porque sigue siendo cierto en la realidad que millones y millones de católicos le piden a María al mismo tiempo. ¿O no?